Música Cuanto valgo para ti No se que contestaras Estas llena de mentiras Y te escurre vanidad No se acabara mi vida No me cortare las venas No llores, no hagas escenas Vete si es lo que deseas Y que ganes Mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mi Que me quedo de tu maldito amor Solo un postal de desilusiones Mutilaste mis pasiones Te di lo que tu sabes No hallaras con nadie Todo mi amor fui buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Y no lloro Tomas mi acuerdo Y échame a atardecer Música Vete si es lo que deseas Y que ganes Mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Música Y a mi Que me quedo de tu maldito amor Solo un postal de desilusiones Mutilaste mis pasiones Música Te di lo que tu sabes No hallaras con nadie Todo mi amor fui buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Música 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 Música